Se dio inicio a la extensión horaria, el horario que quedó fue de 7.30 a 12.30 y de 13.30 a 18.30. También aprovechando de que estamos en época de verano, entonces es como mucho más fácil debido a que tenemos alumnos del lote 111, de San Antonio, que son lugares bastante retirados. ¿Y en la parte pedagógica es aprovechado este tiempo? Totalmente, porque se busca principalmente ajustar aquellos contenidos, aquellos saberes que no fueron practicados en tiempo de la pandemia. ¿Y en ese sentido se pudieron organizar bien con los docentes, con los espacios? Sí, en realidad estamos atendiendo específicamente a esa hora didáctica, que son de 45 minutos, para que el docente se dedique exclusivamente a reforzar lo que ve en su grado lo que necesitan los alumnos. Entramos en el turno mañana de 7.30, salimos a las 12.30. Garantizamos de que todos los niños reciban el desayuno y la familia que quiere, el niño almuerza también en la parte de comedor. Los niños del turno tarde, la familia le traen, entramos 13.30, entonces para las 13 vienen almuerzan y ya se quedan para la jornada, sería hasta las 18.30 horas. La comunidad aceptó, hasta ahora sin problema, tuvimos todo un éxito. ¿Es un tiempo para aprovechar pedagógicamente estos 45 minutos extra? Los 45 minutos están destinados para afianzar los contenidos, no dar contenido nuevo, sino trabajar sobre esos contenidos ya desarrollados y por ahí que estamos un poco atrasados en algunos niñitos. Entonces afianzar que esos niños que están con problemitas lleguen para diciembre con los contenidos que tienen que tener en cada grado.